Padre IDI.com presenta El Evangelio del Día Del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios Él le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente No se podrá decir está aquí o está allá El reino de Dios está entre ustedes Jesús dijo después a sus discípulos Vendrá el tiempo en que ustedes desearon ver uno solo de los días del Hijo del Hombre Y no lo verán Les dirán está aquí o está allí Pero no corran a buscarlo Como el relámpago brilla de un extremo al otro Así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día Pero tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos El Evangelio nos trae una discusión entre Jesús y los fariseos Sobre el momento de la venida del reino Para Jesús el reino de Dios ha llegado Ya está en medio de nosotros Independiente de nuestro esfuerzo y de nuestro mérito Jesús tiene otra mirada para leer la vida Hoy nosotros estamos llamados a tener los criterios necesarios para saber discernir Donde se hace presente el reino de Dios O lo que es lo mismo Tenemos que estar atentos Para saber Donde habla Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompaña Amén 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 Amén